Las elecciones intermedias en Estados Unidos han arrojado un resultado relevante para la salud democrática del país y ciertamente para la propia agenda del presidente Biden. Contrario a lo que muchos analistas pronosticaban, sobre todo en la fase final de la campaña, así que hay que recordar que en el verano los demócratas agarraron momentum, tracción, en parte impulsados por el rechazo que generó en gran parte del país la decisión de la Suprema Corte de rescindir el derecho al aborto. En las últimas semanas parecía que los republicanos, montados en los temas de inflación, las preocupaciones por una potencial recesión el año que entra en la economía estadounidense, el costo de la gasolina, en algunos casos, sobre todo en zonas metropolitanas gobernadas por demócratas, los temas de seguridad pública. Parecía que los republicanos podían aspirar legítimamente a una barrida en el proceso electoral. Llegó el martes 8 de noviembre y el resultado, sin duda alguna, es quizá el mejor resultado que un presidente en el poder, que un partido en el poder, en su primera elección intermedia, le ha tocado atestiguar. No hay que olvidar que en promedio todas las elecciones intermedias el partido en el poder pierde escaños, con la excepción del 2002 cuando George W. Bush, el país, lo arropó en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Pero en todos los demás procesos electorales intermedios que le toca a un presidente que acaba de ser electo, el partido en el poder pierde en promedio 27 escaños. Hubo casos como Clinton, que perdió 43, Trump, que perdió 40, Obama, que se llevó la derrota más importante con 63 escaños perdidos en el 2010, tomando en cuenta la situación económica, los elevados índices de inflación y la baja popularidad del presidente Biden. El resultado en la Cámara de Representantes, que el partido republicano indiscutiblemente se llevará, la diferencia estará oscilando por ahí de los 15 escaños, quizá, cuando todavía dos, tres días antes había algunos, sobre todo encuestadores republicanos, que pronosticaban 30, 33 escaños de diferencia a favor del partido republicano. La Cámara se va republicana, el Senado está en el aire todavía, estamos esperando los votos en Nevada, que es el estado que va a determinar si tenemos que esperar a esta segunda vuelta que ha producido la contienda por el escaño en Georgia, en donde el candidato republicano y el actual senador demócrata tendrán que enfrentar una segunda vuelta el 6 de septiembre, 6 de diciembre, perdón. Si en Nevada la actual senadora demócrata, Catherine Castro, Maestro Cortés, mantiene ese escaño y es posible que a medida que entren se contabilicen los votos anticipados, se voltee un poco la ventaja ligera que tiene en este momento el contendiente republicano, quedaríamos como estamos ya 50-50 con la vicepresidenta desempatando. Hay varias lecciones de la elección. Primero, no hubo tsunami, no hubo ola, quizá habrá una marejadita. Segundo, el voto anticipado, al igual que en el 2018 jugó un papel muy importante, elevados niveles de voto anticipado, mayores que los que vimos en el 2018, el voto a las mujeres fundamental. Aquí sí el tema del aborto y las restricciones en materia de aborto a la Suprema Corte movilizaron el voto a las mujeres a lo largo y ancho del país, factor fundamental en que el resultado no fuese tan oneroso para el partido demócrata como, digamos, de alguna manera como la película de los Avengers, en donde el Capitán América llama a los Vengadores a unirse de nuevo. Vimos ahora en los resultados de las elecciones del martes que la coalición del 2018 y del 2020 que le dio buenos resultados y victorias electorales a los demócratas. Se volvió a armar camino a las elecciones intermedias de este año. La inflación ciertamente jugó un papel importante, al grado que el presidente Biden me parece que cometió un error, sobre todo en el verano, al no entender y atisbar que este tema iba a ser importante y iba a mover la aguja. Pero al final del día, el tema del aborto fue tan o más importante, sobre todo en crear muros de contención a esta embestida republicana con el tema de la inflación, sobre todo cara a una potencial recesión el año que entra. Otro tema relevante, malos candidatos. Los candidatos importan. En muchos sentidos, muchos de los candidatos, sobre todo avalados por Donald Trump, fueron muy malos candidatos. No lograron ganar en sus contiendas. Hay ahorita ya una discusión interna en el Partido Republicano sobre el papel y el peso del presidente Trump en avalar a muchos candidatos. Pero como suele suceder en las elecciones, los candidatos importan. Los republicanos colocaron, nominaron una serie de candidatos impresentables o poco potables. Biden sigue siendo el gran chamuco para el expresidente Trump. Hay que recordar que todas las encuestas, incluso al día de hoy, en careos hipotéticos, camino al 2024, dejan bien en claro que hoy por hoy el único que le podría ganar todavía a Donald Trump en el Partido Demócrata es Joe Biden. Y me parece que de alguna manera hemos visto parte de esto desplegarse en la manera en que se dio el voto el martes de esta semana. El gran ganador de la contienda de las elecciones intermedias, sin duda, es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que logró armar una coalición muy importante de hispanos, de votos rurales, de votos suburbanos. Le arañó apoyo importante al Partido Demócrata en el condado de Miami-Dade, que ha sido el gran bastión liberal del Partido Demócrata en el estado de Florida. La elección más importante, Pensilvania, tanto el escaño que se jugaba para el Senado como la gobernatura, con dos candidatos de extrema derecha, ambos apuntalados, avalados por Trump. Los demócratas ganaron el Senado, ganaron la gobernatura. ¿Y por qué? Porque a diferencia de Florida, que fue durante muchos años, décadas, el gran estado bisagre en las elecciones presidenciales, Florida cada vez más, está más y más y más escorado a la derecha. Ahora es Pensilvania, uno de los estados claves que van a determinar el futuro político electoral de este país y la victoria, sobre todo, frente a un gobernador que, como ustedes recordarán, en Estados Unidos son los gobernadores los que manejan los procesos estatales de elecciones. Un gobernador totalmente trompizado que ha regurguitado las patrañas de la elección robada. Este resultado en Pensilvania es fundamental. No hay que perder de vista que, a pesar de todo esto, el presidente y el Partido Demócrata pierden la mayoría en la Cámara. Esto va a tener implicaciones para la agenda legislativa del presidente Biden. Está en duda el apoyo republicano a las medidas que Estados Unidos ha tomado para apoyar y para apertrechar a Ucrania ante la invasión rusa. El tema, evidentemente, de cambio climático, donde la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, pues no va a jugar por ahí. Y, evidentemente, las investigaciones a los ataques sediciosos al Congreso del 6 de enero los van a salir volando por la ventana. Y, finalmente, un comentario breve, es decir, con respecto a los resultados que son relevantes para México. Tres gobernadores muy importantes, dos de ellos en la frontera. Abbott, en Texas, que se reelige. La candidata republicana, que hasta ha amagado con invadir México para obligar a México a detener los flujos de migración y los flujos de fentanilo, está en una contienda muy cerrada, pero todo aparentemente apunta a que los demócratas podrán hacerse de la gubernatura en Arizona, lo cual sería muy importante. Y en Florida, que a pesar de que está a cientos de kilómetros de la frontera con México, un candidato que ha alcahueteado con la migración y que se perfila como el gran contendiente republicano, pues ganó de manera contundente su reelección. El marcador, por el momento, hasta que no sepamos qué ocurre en Arizona, va 0-2 en contra México en términos de los intereses de México de un diálogo y un manejo de la frontera constructivo con visión de futuro. Así estamos. Hay todavía datos que tenemos que esperar a ver, pero es el primer saldo que comparto con ustedes del proceso electoral del martes en Estados Unidos. ¡Gracias!